En la fecha se desarrolló una reunión bilateral para definir protocolo de reapertura del puente San Roque González de Santa Cruz. Sí, esta es una reunión bilateral organizada por el administrador de aduanas, donde estamos todos los intervinientes de este paso ya inminente que se va a dar entre posadas y encarnación. Vamos a ir a ultimar los detalles sobre todo con la gente de salud, la gente de migraciones, la gente de aduana. Estamos hablando del sábado para la apertura, estamos hablando de un cupo de 800 personas. Nosotros no tenemos cupos, entonces por lo tanto tenemos que tener la participación de ellos, porque en realidad a quienes les importa lo de los cupos es a ellos. Y hablando también con el encargado de Buenos Aires, me hablaba de que los taxistas, eso es algo bueno, los taxistas no forman parte de los cupos y pueden ir y llevar personas y traer de vuelta. Los ómnibus que sean interurbanos, llámese las pequeñas camionetitas que lleven gente, tampoco van a formar parte de los cupos y pueden llevar, dejar en la cabecera el puente y traer gente. Eso va a facilitar bastante. Ahora ya vemos que están llegando autoridades del vecino país. Asimismo, están todas las autoridades del vecino país, que son los de control integrado también. Ahora vamos a ir a la base de la marina, donde vamos a tener la reunión. Se va a labrar un acta en el cual vamos a dejar por sentado cuál va a ser la exigencia de cada lado, cómo va a ser el procedimiento para cada lado y bueno, una vez que se termine, se va a firmar un acta entre todos los intervinientes. ¿El punto principal de esta reunión, directora? El punto principal es el cupo. Esa es la parte y hay que coordinar eso. Y la parte sanitaria, obviamente. La titular de Migraciones, Ángeles Arriola, contó que el encuentro implicó la representación de autoridades sanitarias, migraciones y aduanas.